La empresa de aceros inoxidables, Asinoc Las Tunas, se destaca por la producción de palanquillas de acero al carbono para la exportación y de barras corrugadas para refuerzo de hormigón. Hasta aquí llegó el miembro del Buró Político y Primer Ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, como parte de la visita gubernamental a la provincia. En la industria conoció sobre el desarrollo de la economía circular, que permite aprovechar los desechos productivos para la fabricación de bloques, bisagras, cinceles, entre otros surtidos. Esto es algo novedoso y es precisamente la expresión hecha de la realidad de lo que estamos pidiendo. Oye, a ustedes se les afectó la producción en lo elemental, para lo que ustedes están concebidos, y no se quedaron cruzados de brazos. Vamos a buscar con todos estos residuos, estas cosas, y mira, en cosas vitales. ¿Qué clase de aporte de disminución de divisas que eso podamos un día lograr sustituir que nadie importe eso en Cuba? Acompañado por el Viceprimer Ministro Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, y por el Ministro de Industrias, Eloy Álvarez Martínez, el primer ministro se interesó por la recuperación en la empresa de la producción de aceros aliados y especiales, la cual se prevé iniciar el próximo 15 de julio. Luego, Manuel Marrero visitó los talleres de la Unidad Empresarial de Base Muebles Ludema, donde se confecciona mobiliario para habitaciones y áreas comunes de hoteles que hoy se construyen en la capital cubana. Allí se interesó por el salario medio del colectivo laboral y convocó a que se aprovechen todos los residuos de la materia prima para la producción de muebles y otros surtidos para la venta a la población. Otros detalles de la tercera visita gubernamental a las Tunas en próximos espacios informativos. Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.